If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them. What it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby, because we're golden. Esquina Sur, de La Paz, Baja California, Sur México, Nicolás Patrón. Un cantante de la esquina roja, y siendo un elegante pantaloncillo con el símbolo patrio, Ángel Junior Talamante. Inicia el primer round. El primer round. Más de la esquina roja, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. El primer round. Gracias por ver el video. 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 Gracias.